¿Qué es Marjorie de Sousa y Julián Gil? Desde hace meses Marjorie de Sousa y Julián Gil libran una batalla legal por la custodia y manutención de su hijo, Matías Gil de Sousa, y parece ser que aún no llegan a un acuerdo mutuo. ¿Qué es Marjorie de Sousa? El pasado 7 de febrero Julián Gil solicitó suspender las visitas después de que el 27 de enero renunciara públicamente a los encuentros con el pequeño en el centro de convivencia. Hoy va a ser el último día en mi vida que piso este sitio por el bien de Matías, por el bien mío y de mi familia. Creo que este sitio, más que acercarme a él, me aleja. El día de febrero, Marjorie de Sousa también solicitó al juez la suspensión provisional de las visitas.